Allá para mi compa Moisés Morales también, desde Nueva Jersey compadre, salgito para ustedes, por ahí te están pidiendo el tema del muchacho alegre, allá para saludar a mis paisanos que están en la nube americana compadre, allá para la familia Morales, ándale pues compadre, ándale pues compadre, ándale pues compadre, allá para la unión y Cañara compadre, de parte de Yosonotú, ándale pues compadre, allá vamos de Cañara Morales, Morelos compadre, ándale, ámonos, ámonos. Ándale pues allá para la familia Cruz, allá para la familia Morales compadre, vámonos con ese tema que dice para mis paisanos gabachos que están en la nube americana compadre, el muchacho alegre, suéltelo a tu lado. Ándale pues acá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!